¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas Hoy vamos a hablar un poco y analizar el reporte de Liga Leyenda del mes de marzo Ojo, este material no es mío, está en Reddit, lo puedes buscar así, reporte Liga Leyenda Marzo Lo que hacemos acá es analizar las estadísticas para dar consejos de lo que posiblemente sea nerfeado o mega nerfeado Así la comunidad evita gastar plata, AU, platino o lo que sea en algunos ítems que tiene pinta que van a ser nerfeados o balanceados en un futuro ¿Y por qué pasan los balances? Porque hay algunos robots y algunos titanes que están haciendo demasiado daño o aguantan demasiado Y el juego pues después de unos meses decide darles un balance para que funcionen normal, sí Esto es lo que más se utiliza a nivel de clan top de los que llamamos pay to win, sí Como el 10-15% de las personas que le meten dinero al juego, sí Ok, voy a comenzar con los robots porque está interesante ver estas estadísticas El más usado sin duda es el Kuri, a pesar de que ya fue balanceado sigue siendo el más top, sí Si te pones a sumar las otras tres opciones, mucha la diferencia del Kuri Así que lamentablemente yo digo que este robot tiene alta probabilidad de ser mega nerfeado Y es bastante sencillo de entender Ahora, ¿será que el nerfeo lo va a dejar inútil? Yo creo que no, porque esta clase de robot que ya hemos tenido Como el Kuri que es meta, un buen tanque Todo va a depender del drone que le colocas después y las armas Por el momento tendría yo mucho cuidado con esta opción La segunda es el Chen Low Y bueno, el Chen Low es bastante nuevo Pero obviamente que va a ser también nerfeado en un futuro Porque ya vivimos la meta del Scorpion Y el Chen Low me gusta más como proyecto Porque a pesar de que le den un balance Que me imagino que le van a, quizás, a subir el tiempo de la habilidad, etc. Y le quitan durabilidad del escudo a Aegis, etc. Pero la situación es que va a seguir siendo muy bueno Sí, como es el Scorpion El Scorpion sigue siendo muy efectivo Así que el Chen Low yo lo tendría como una buena opción a futuro La tercera opción más usada es el Dagon Ahorita el Dagon está siendo muy utilizado Inclusive le puedes colocar dos o tres módulos pasivos Fortifier Y tiene un escudo a Aegis sumamente bueno Al menos que utilices rompeescudos Y pues sea muy fácil destruirlo, sí Pero esta opción también es una opción muy buena Para invertir recursos Porque con armas de 600 metros está siendo letal Sí, Magnetar y Bleed o Blight Que son las tipo energía de 600 metros Están sumamente buena opción Y acá de último lugar más o menos Está el Ocho Kochi, Lynx y Mugi Y el Crysis Estas son las tres opciones Pues el Lynx ya fue nerfeado Se sigue viendo muchísimo Y el Ocho Kochi también fue nerfeado Fíjate que está como a la par del Dagon Porque sigue siendo muy efectivo No sé, pero dudo mucho que le hagan un balance a estos robots Porque ellos dependen demasiado de las armas que están de meta En este preciso momento Sí, el Ocho Kochi con las eléctricas El Lynx con la Subway El Imugi también va con eléctricas Así que hay que esperar que sucede Yo los tendría como precaución Pasamos a las armas pesadas No hay sorpresa La Subway Mira la diferencia que hay Es abismal en el uso La segunda es la eléctrica De 100 metros La Fembao Aquí está como segunda opción Y la Ultimate Avenger Yo no tengo esta Pero si te preguntas ¿Por qué está la Puncher aquí metida? Es porque hay gente que está usando el Lynx con Puncher Y funciona muy bien para cargar las naves de soporte Entonces hay mucha gente por ahí usando ese combo Y por aquí tenemos a la Reaper todavía Fíjate que por acá está como en una posición cercana a la última La Redeemer Pero yo tendría demasiado cuidado con la Subway y la eléctrica Son las que más están haciendo daño Y son las que más la gente está usando Estas dos sin duda van a ser balanceadas Y creo que la Subway va a quedar muy similar a la Damper Ya sabemos que la Damper que a la mediana De la misma familia fue bastante enerfeada Incluso pasó de 600 metros el alcance a 500 Así que hay que tener precaución con esta arma a futuro Acá tenemos el anclaje mediano Y el anclaje mediano Tampoco es sorpresa que la gente está usando Leimin Y Leimin es la eléctrica mediana ¿Por qué no es sorpresa? Porque el Chen Low es el combo predilecto Esta arma creo que también va a ser balanceada Y bastante Pero es un arma de corta distancia Va a seguir siendo como una Sónica en el futuro Funcional Pero solamente con robots que sean de tipo emboscada Tipo Chen Low y el tipo Scorpion O bueno el Revenant también puede ser que utilicen las eléctricas Bueno la cuestión es que esta opción hay que tener mucho cuidado Aquí está la Ultimate Corona Pero según el juego ellos no balancean ni a la Corona Ni a la Orca en Ultimate Fíjate que en esta posición casi todo el mundo está usando Ultimate 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 Por acá casi que de último vemos la Hazard Que es la arma de energía de 600 metros Que es muy buena opción Pero está en una posición lejos Dudo mucho que sea tocada en el futuro Nos pasamos al anclaje ligero Y otra vez están las eléctricas Y acá no es sorpresa porque hay mucha gente que está usando esto en los Dagons Están haciendo mucho daño Está la Bleed o la Blight de segunda posición Y la Magnetar de tercera La Magnetar se ha mantenido los últimos meses en una muy buena posición Y es debido al Dagons Estas armas ligeras cuando son 6 como en el Dagons Hacen demasiado daño y comienzan a funcionar muy bien Yo realmente dudo que sean balanceadas Pero todo es posible en este juego Yo tendría que ver que tan seguido sacan ofertas de Magnetar y de Blight Un indicador que a veces uno utiliza también son las ofertas que saca el juego Si vemos demasiadas ofertas de Blight y de Magnetar Hay que tener un poco de miedo porque también es posible que se venga un balance a estas armas Pero la Magnetar fíjate que no está siendo sumamente utilizada A diferencia de la Chifan y la Blight Digamos que estas son las opciones de más precaución Nos vamos con el Titán Aquí no es sorpresa Y me siento bastante bien porque el luchador Fíjate que no está siendo muy utilizado a nivel Pay to Win Tampoco el Rook y el Newton que hoy lo olvido Ahora el E-Feel no hay que hondar mucho Todo lo que vuela Titán y Robot El juego los Mega Nerfea Este Titán le voy a colocar el título Tiene muchísimas probabilidades de un Mega Nerfeo Y ya sabemos que está mal balanceado Que está haciendo demasiado daño Etcétera Y no es sorpresa Es como el Newton No es sorpresa Es más El Newton era castroso Y ahora esta vaina es igual de castroso Así que no es sorpresa que esto sea Mega balanceado Déjame tu opinión acerca del luchador Yo tenía miedo Pero al ver estas estadísticas digo Bueno Tampoco está siendo utilizado mucho A nivel Pay to Win de clanes Y eso pues me alivia Porque yo ejemplo Si soy de los que utilizo Mi Titán que me gusta Y es el luchador Si lo utilizo ahorita con lanzallamas Y funciona muy bien Ahora Las armas de los Titanes Acá sí puedo decir que Todas estas cuatro primeras posiciones Son de cuidado Tenemos la Inferno La Discordia La Pyro Y la Tumultus Inferno Y Pyro Son lanzallamas Discordia Tumultus Son las dobladoras Ya tuvimos una meta dobladora En el juego Y fue mega balanceada Así que esas Tendría muchísimo cuidado Y las lanzallamas Lamentablemente Ya tuvimos meta lanzallamas Hace años atrás Y también Fueron mega nerfeadas Yo tendría precaución Con ambas armas Con familias De las armas Porque tienen muchísima pinta De ser mega nerfeadas Estas son otros ítems Que te doy el consejo Puede ser que sean mega nerfeadas Y finalmente Fíjate que estas opciones Son como las opciones Free to play Amigable Que son la Evora La Veidon La Bajara Sí que son las escopetas Las sónicas Que son escopetas Que funcionan muy bien Pero en ciertos titanes Como el Indra El luchador Y el Rook Y bueno Más o menos Esto es lo que está siendo Utilizado Al mes de marzo Me parece muy buena Esta información Porque así tú vas Decidiendo Si te ganaste Algunos de estos ítems Decides tú mismo Arriesgarte En subirlos de nivel Yo te diría Que tengas precaución Con esos ítems Que son en el top Sí Los que están en la primera posición Como los más usados Ten demasiada precaución Porque lo más probable Es que sean muy nerfeados Se les quiere mi gente Espero que la sigan pasando muy bien Y déjenme en los comentarios Su opinión Acerca de este reporte De lo más utilizado En Liga Leyenda Bye bye